Música Apreciada familia Versallense, me permito aclarar a toda la comunidad los proyectos y recursos que serán destinados en el predio en el cual está ubicado la cancha de fútbol municipal. Por un lado, desde que iniciamos esta administración, nuestro deseo fue construir no solo una cancha de fútbol once reglamentaria, sino una villa deportiva que permitiera a los jóvenes y adultos del municipio disfrutar de escenarios de recreación, de práctica deportiva en el día y también en la noche. Por ello, se contemplaron tres proyectos. El primero, convocado por el Ministerio del Interior con recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia 11.com. El segundo, la cancha de fútbol once reglamentaria. Y el tercero, el manejo de las aguas en las laderas contiguas al predio. Quiero explicar detalladamente para su conocimiento cada una de estas apuestas. La iniciativa del Ministerio del Interior, ubicado en la parte inicial de la cancha, antes denominado Sacúdete, pretendía construir cancha de fútbol cinco sintética, biosaludable, juegos infantiles, pista de trote, baños, entre otros elementos. Iniciamos la presentación de esta propuesta y las subsanaciones requeridas, teniendo en cuenta la convocatoria realizada por Min Interior a partir del año 2020. Este proyecto fue aprobado y firmado el convenio el día 24 de diciembre del 2021. Sin embargo, y a pesar de que podíamos firmar el convenio, según la aprobación del Senado al ajustar la ley de presupuesto, el pasado 5 de mayo de 2022, basados en que había ley de garantías por la elección de Senado y Cámara, la Honorable Corte Constitucional tumbó el artículo del presupuesto al entonces presidente Iván Duque, que permitía firmar estos convenios. En ese sentido, nos tocó que liquidar el contrato establecido para el Sacúdete y devolver el 100% de los recursos anticipados. Bajamos la valla instalada y quedó un sin sabor, pues a pesar de que se había avanzado en los estudios y diseños, no logramos la construcción de tan importante infraestructura deportiva. Pero no nos quedamos quietos. El nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro abre una nueva convocatoria. Logramos subsanar toda la parte técnica. Y la gran noticia para todos los versallenses es que nuevamente firmamos el pasado 27 de junio de 2023, antes de ley de garantías para la elección de alcaldes, diputados y gobernadores, el convenio número 1608, el cual hará realidad este proyecto, ahora denominado Infraestructura para la Convivencia, que nos permitirá tener juegos infantiles, biosaludable, cancha deportiva, espacios para la convivencia, pista de trote, baños, entre otros elementos. Son 2.909 millones, el cual incluye, como el pasado sacúdete, primero que todo los estudios y diseños que garantizan la inversión desde el gobierno central en los terrenos de la cancha, sin generar detenimiento patrimonial. Ese cuento de que allá no se puede hacer nada, de que el terreno es un lago, entre otras especulaciones, que hacen algunas personas desinformadas, es totalmente falso. Esta afirmación la hago porque ahora sí se tienen todos los estudios técnicos, estudios de suelos, estudios geotécnicos, ambientales, hidrosanitarios, entre otros, realizados por profesionales expertos, que dan fe de la posibilidad de desarrollar infraestructuras como las que se van a ejecutar. Es una gran noticia para nuestro municipio de este convenio firmado que posibilitará en 15 meses esta infraestructura deportiva para todos. El segundo proyecto es la cancha de fútbol 11 reglamentaria. Esta iniciativa se presentó a Indervalle, el Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle, teniendo en cuenta las directrices de la señora gobernadora, quien está comprometida con el deporte de nuestro municipio, se desarrolló un proyecto que contempla la instalación de la gramilla natural, el encerramiento y la iluminación de la cancha. Son 1.500 millones adicionales que se pretenden invertir con recursos de regalías departamentales. Se han desarrollado varias mesas técnicas y estamos subsanando los requerimientos para que este proyecto sea viabilizado y aprobado muy pronto por el gobierno departamental. Se instalará todo un sistema de drenajes, conduciendo las aguas a las fuentes naturales, el conocido sistema de espina de pescado, el pasto natural para canchas de fútbol, el encerramiento con malla eslabonada y unas completas torres de iluminación. Recordemos que los terrenos de la cancha como están no son ni han sido aptos para la práctica del fútbol. Se evidencia que nunca hemos tenido cancha de fútbol. Tenemos casos de jóvenes lesionados y se han visto semovientes, vacas, caballos, etc. E incluso vehículos en el terreno, generando deterioros considerables en estos espacios. Por último, el tercer proyecto es la intervención que es muy importante llevar a cabo para realizar el manejo de las aguas que vienen desde la parte alta hasta la cancha principal. Si ustedes se acuerdan, la calle octava que pasa por encima tuvo una fractura por algunos deslizamientos. de los terrenos contiguos, pues pudimos detectar que las tres alcantarillas que recogían el agua y la direccionaban hasta la cancha generaban una inestabilidad de los terrenos. Para minimizar este problema tuvimos que tapar con cemento cada una de estas alcantarillas. Hoy podemos ver que con este trabajo se logró una mayor estabilización de la tierra ya no vemos movimientos. Sin embargo, es preciso instalar una infraestructura para la prevención y mitigación del riesgo. Por ello, y basados en todos los estudios, se presentó al Honorable Consejo Municipal el pasado 21 de diciembre del 2022, un acuerdo para que me permitiera solicitar un crédito a fin de terrenos por valor de 700 millones de pesos, con el fin de intervenir estos espacios. Este acuerdo, el número 018 del 21 de diciembre del 2021, fue aprobado con algunas restricciones. Es preciso explicar en qué consiste la mitigación. Por un lado, debemos construir dos muros que van a lado y lado de las graderías para contener la tierra por deslizamientos, que no vayan a afectar las infraestructuras que se van a instalar. Segundo, y de acuerdo con los estudios técnicos, se deben instalar trinchos con terraseos para estabilizar la ladera. Tercero, debemos encauzar las aguas que vienen de la parte alta y direccionarlas a las fuentes naturales. Hay un completo estudio que define los canales de coronación, los disipadores de agua, entre otros elementos, que fueron técnicamente estudiados por profesionales expertos, para garantizar una estabilización de toda la zona contigua a la cancha. Teniendo en cuenta que el municipio se ha manejado con total responsabilidad, con resultados palpables en los indicadores financieros, en la gestión administrativa, que incluso nos ha posicionado a nivel nacional y nos ha permitido recibir mayores recursos del Sistema General de Participaciones. Además, se hizo un análisis detallado y preciso sobre la capacidad que tiene el municipio para asumir este crédito y no dejar deudas imposibles de pagar. Incluso el indicador para el cumplimiento de la Ley 6.17 sobre los gastos de funcionamiento en el año 2022 fue del 57.88, históricamente el más bajo, aunque hubiéramos podido llegar a un 80%, es el reflejo de controlar los gastos con mayores inversiones en proyectos para la gente. No estamos haciendo nada al escondido, ni tampoco los recursos serán destinados para campañas políticas, como algunos quieren hacerlo creer. Este recurso tiene una destinación específica. está soportado técnicamente su destinación y el gran propósito es dejar una villa deportiva para todos los versallenses, que la infraestructura que se va a instalar no tenga riesgos y al contrario nos permita disfrutarla con nuestros hijos en la práctica sana deportiva y actividades recreativas que son la base de la salud física y mental para nuestra gente. Repito, este acuerdo fue aprobado desde el año pasado y ahora por requerimientos de FINDETER, la entidad del Estado que prestará el recurso, incluso con tasa compensada, se nos pide cambiarlo para que pueda ser utilizado el crédito de manera pronta y nos permita fortalecer los espacios de vida sana que estamos proyectando para toda nuestra comunidad. No hay restricciones para este nuevo acuerdo, así estemos en ley de garantías, porque los recursos para ser utilizados se harán con los lineamientos establecidos por la contratación pública en un proceso de licitación en el cual muchos proveedores podrán participar. No se dejen confundir con malas informaciones y si tienen alguna duda precisa, estaré atento y dispuesto a explicarla claramente para que ustedes estén tranquilos. Como me he caracterizado en estos años de gobierno, he sido claro y honesto en todo el accionar de esta Administración, siempre pensando en el bienestar de nuestra hermosa familia Versallense.